Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi cierra el mes dedicado a los padres, ofreciendo estuches seleccionados a precios muy convenientes. Opciones que incluyen The Secret de Antonio Banderas, Exotic, una edición limitada de Adolfo Domínguez, Armani Coat con gel de ducha y aftershave de regalo, 212 Men New York City de la prestigiosa Carolina Herrera a la que se suman CH Men. Se integran al catálogo de este fin de semana CK One de Calvin Klein y una interesante propuesta de Ralph Lauren, Polo Red, que viene con dos perfumes. La conveniencia de adquirir el estuche es que solamente paga el valor de la fragancia importada, llevando por el mismo precio diferentes regalos que obsequia cada sello perfumista.